¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando la gente lo decía, es por la radio al aire ¡Un millón y medio! ¡Papá! ¿Te puedo comprar una parte? ¿Cuál parte? Un porcentaje, ¿puede? La última, ¡uh! Con acento ¿Ya? ¿Cuánto me llegarán? Unos centavitos ¿Unas cien luquitas? Si me llegó un millón y medio por una palabra que tiene Tu, tu, seis letras Deberíamos haber patentado a la marca nosotros por la que hagamos Nosotros deberíamos haber hecho tantas cosas, amigo Que ya no es tiempo de... Ya no es tiempo Pero a ti te parece poco, Feño Sinceramente A mí siempre me parece poco, compadre Yo tengo ambición de vida Ambición en la vida No es tan ambicioso, amigo Mucho más Ayer, mira Ayer una persona me escribió Yo quedo chupándome Ayer una persona me escribió Diciendo que este programa Le había servido Para subir su autoestima Para confiar en sí Para confiar en sí mismo Que había vuelto a dibujar No quiero decir quién Pero una persona que había vuelto a dibujar Gracias a este programa Muy bien Y con eso Me basta ¿Para qué más? ¿Te parece poco, Feño? ¿Te parece poco? ¿Qué? ¿Hiciste una fiesta ahí con bomberos En una parcela? ¿Una fiesta ilegal? ¿Pero qué más me parece? ¿Qué me parece poco? ¿Este programa te dio la oportunidad De hacer una cosa ilegal? Sí, todo Todo lo que hago es ilegal ¿Hiciste lo que hiciste? ¿Te parece poco? Sí, artísticamente Siempre me parece poco ¿A ti te parece poco? ¿No te aburrías de hacer magia? ¿Qué? ¿No te aburrías de hacer magia? ¿No te parece mucho? ¿Suficiente ya? ¿Suficiente? Sí, está bien Me gusta Pero seguirías Pero hago otras cosas también Pero vas a seguir hasta el final Sí Ya, pues, ¿viste? Yo también ¿Por qué tiene que ver eso con lo que...? Que a ti lo que te gusta Que es la magia No tiene límites de edad Ni es nunca suficiente Como para mí Hacer los programas de radio No, pero dices como Nos faltaron tantas cosas por hacer No, según yo Como que no le sacamos provecho Muchas cosas a ser entretenidas Podríamos haber hecho una asada En el Parque de la Reina Podríamos haber hecho una pichanga ¿Tú pensáis como mi papá, güey? Hoy día llegó mi papá Con cuatro cajas Se vino en un bus Con cuatro cajas Con carne No quiso viajar en avión Porque quería traer carne Longanizas Que se alumbra Ese viejo con la carne ¿Le queda buena? Buena Ya, buena Apenas llegó Tras un costillar ahumado Al horno Y me gustó ver Cómo llegó con las cajas Y cuando fue Abriendo las cajas Estaban perfectamente embaladas Se notó que le puso cariño Le puso cariño Sí Incluso venía con unas hojas No sé de qué Pero una hoja Como unos helechos Como eucaliptus Me dijo que era para Para que no se pasara El bus Con el olor De la longaniza Qué preocupación Me lo imagino Curado En slip Me lo imagino Con cuatro piscolas encima Curado Llorando Enrollando La carne Pero me lo imagino En slip El slip Con la gotita De pipí Con cuatro piscolas encima Y de repente Y un pucho Un pucho medio fumar Claro Y de repente Puedo llevar Esta carnita Para mi hijo Puedo llevar Esta carnita Para mi hijo Sale Y un chusperro Un chusperro En la hiela Sale, sale Dolly Córrete Ya hay un amigo Tiene un amigo Durmiendo en una silla Un amigo Durmiendo en una silla Hace tres días Ramón La cinta de embalaje Ramón Ya por Ramón Ramón Con la guata colgando Te cagaste Ramón Tengo que llevar Estas carnitas Para mi hijo Ramón Ramón Me pasa la longaniza Te la comiste Ramón Una tijera Tenía una tijera Ramón Ramón lleva curado Tres días Ramón en coma Cometílico No, el cometílico No quiere nada No quiere nada La vida Ya está Y mi papá Y mi papá ahí Seis horas Haciendo las cajas Ford Bueno, le puso talento Que bueno El regalo No le pidas más Almorzamos costillar A un mao O como él dice Costillar a un mao A un mao Oye, ¿y se le puede encargar A él cuando venga de nuevo? Por supuesto que no Pues bueno No No, es que él vende igual Pero allá No tiene capacidad Para despacho Interregión Es poco emprendedor Podría tomar una camioneta Es emprendedor Lo que pasa es que No tiene la herramienta Pero una camioneta Bien brandeada Valdemar Valdemar Meats Carnes Valdemar Y venga Santiago A entregar cortes premium Hasta suena bien Carnes Valdemar Desde el sur Ahumado Pa' tu mesa Pa' tu mesa Suena como Pa' tu mesa Papi Carnes Valdemar ¿Sabes qué le voy a decir? Bueno, en una de esas Te pegamos el palo al gato ¿Cómo está? ¿Viste, amigos? Yo llegué creativo Carnes Valdemar Carnes Tu trozo Tu trozo En tu mesa Ajá Tu trozo En la mesa Su buen trozo En la mesa Tu trozo crudo Alineado En tu puerta Don Valdemar Te chanta el trozo En la mesa Eso Carnes Valdemar Agradece que no pediste Prieta Don Valdemar Te chanta la longa En la mesa Uf Pongámonos serios Y después yo soy el excedido ¿Te das cuenta? Seis de la tarde Con siete minutos Seis con siete Partimos Grinch Grinch Perdón Todavía general Te aviso Eso se podría Oh Coño Me dio miedo Elegiste Una ordinariedad Al general De los pagos Bueno Ofreco disculpas En serio Cachaste lo que está pasando O no Cachaste lo que está pasando Más o menos Bien poco la verdad Bien poco estuve viendo El especial de Netflix De Ellen DeGeneres ¿Lo viste? No Todavía no ¿Qué pasó? Oye Y en Edolandia Hay Tiempo para noticias En su país Mira bien poco Ero Ramazzotti En Chile El artista italiano Más famoso del mundo Regresa a nuestro país Con su tour Vita Sen No sé cómo se pronuncia Sen Vita Sen A ver pues Vita Sen Sen E Sen I Vita Sen Ah no sé Eso es más o menos Lo que sé Ya ¿Por qué que tienes tú Para informarme? No solamente Estaba haciendo el link Entre la canción que tocábamos Con lo que está pasando En Carabineros Que tienen una Una disputa Dentro del interior De Carabineros Con Sí amigo No es tan grave Para que te pongan O sea Igual es grave Pero no es para que grites así ¿Qué pasó en Carabineros? Hay una super disputa Entre bandos Se plantean Los medios de comunicación Ya De manera masiva Que hay bandos Dentro de la institución Hay algunos que están Con el ex general director El señor Villarós Y hay otros que están Con el actual general director El señor Hermes Soto Como barra brava Y se están tirando ahí Los terribles chirulazos Y esta es la parada Bueno finalmente Le pidió la renuncia Al general director De Carabineros Él dijo que no O sea Él no renunció Eso Cosa inédita Que no había pasado Desde el año 90 Y Tanto Cuando El Rodolfo Stange También dijo Que yo no voy a renunciar Y no renunció Y esto No sé cuántos meses Un año y medio Después Siguió como general director Y eso no había pasado Hasta Este minuto Estangue Rodolfo Stange Tiene El papá de Pablo Stange Esperemos que no Esperemos De nuestro ex jefe Esperemos que no No tiene nada que ver Ya voy Entonces Como lo renunció Claro Él puede aceptar La 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 petición de renuncia La buena o la mala Puede aceptar La raja o no Claro Y no lo aceptó Entonces El presidente Con el Con el poder Constitucional Que tiene Pero Feña ¿Cómo se hace eso? Con un mail Con un ¿Cómo? ¿Cómo él dice No, no acepto? Hay algún ritual Él lo grita Se lo grita en la cara Al presidente Le mueve Le agita los brazos Le chipea los dedos Tiene que dejar un calcetín En la puerta Ah ya Eso significa que no Sí Pero no lo dejó Oh Qué jib O sea Digamos Personeros del gobierno Van a la casa Y esperan en la puerta Claro Y si no se pone el calcetín No Tiene que ir a un plazo De 24 horas Para dejar el calcetín El calcetín tiene que ser usado Esa es la costumbre Ah El calcetín verde Claro Si se lo hace como un perro Se lo chupa La ropa interior de carabineros Es de Se las dan en institución También o no Sí ¿Todo? Ay, Carlos ¿En serio? ¿Cómo me ves calzoncillos verdes? ¿Verde? No, no, no Pero la ropa interior ¿Se la da la institución? Imagina que el carabinero Tiene que irse al canal O algo ¿Cómo crees que se va a ver Tinticolores institucional? Ah, claro Qué ridículo ¿Por qué no puede tener un blanco Que le combina todo? Pero también lo pueden ser café Los Los slips No ¿El carabinero usa boxer o slip? Slip Es el debate importante Slip No, esa pregunta Tiene respuesta inmediata Slip Y con el nombre Yo creo que Cabo primero Yo creo que deben tener Alguna normativa Que indique la ropa interior A usar ¿Verde? ¿Verde? No sigamos vapuleando La institución Mira cómo está En el pie Que está Está hablando de la ropa interior Ya en lo más íntimo De esa persona Está hablando de lo que ocupa Para taparse sus cosas Ya Y en cuanto a mujeres No sé Eso no sé Está inventando Carlos Cómo van a tener que ocupar Casoncillos verdes un Paco Mira, a mí me hace sentido ¿Por qué tú le has visto Los casoncillos un Paco, Carlos? No, porque los venden Venden todas las cosas De carabineros ¿Por qué han ido a comprarte Ropa de carabineros Sin que lo eres? ¿Tienes algún fetiche? Amigo ¿Vas a saltar un banco? ¿Te vas a pasar por Paco? ¿Tienes algún fetiche con la luma? ¿Te le encuentres? ¿Sofílico? ¿Sofílico? Converido Tiene algún fetiche Que nosotros no conocemos Converido Así Chubo de vedero De tío Paco No, mira Yo la otra vez vi Un carabinero Que estaba asistiendo A una persona Que se había desmayado Ahí en Lyon Con Providencia Y había Habían dos La persona Estaba allá boca arriba Y había dos carabineros Agachados En esta típica posición Gaffiter Y Y claro Se le veía El crack Y era verde No puede ser verde O cuento, te lo juro Era verde ¿Pero cuántos pares de calzoncillos tienen? Era verde Y Al parecer Al parecer Era boxer Lycra Ah Igual sexy Igual era un Paco joven El cabo Cuando renunció al cabo Porque imagínate Esa misma situación El Paco agachado Intentando asistir a la persona Y el boxer O el slip Rojo O fucsia No, pues bueno No pega Deben tener una Wea institucional Yo creo que no Porque te acuerdas Cuando renunció Un Paco Un carabinero Y fue a dejar Devolvete el uniforme Y se fue con la pura gorra Andaba con el slip Y blanco ¿Por qué a ningún Paco Se le ve paquete? Feña ¿Por qué a ningún Paco Se le ve paquete? ¿Es por el tiro del pantalón? Son como los Ken Sí, solamente la vestimenta ¿Ah? Por la vestimenta Hay pantalones que están hechos Para que no se te vea No Un Paco Y más encima paquetón Ya no debe ser más afortunado Tiene poder Tiene un arma Tiene una luma Tiene escudo Tiene Jubila antes Jubila súper bien Tiene distinta previsión social Y más encima paquetón Pero eso se habrá discutido En una mesa En una mesa No sé Me imagino los generales De carabineros Diciendo Miren, yo creo que No pueden andar Los carabineros por ahí Exhibiendo Digamos Paquetón La nutria No, entonces hagamos Un diseño de pantalón Que aplane Está súper bueno Sí Y no hay carabineros Nalgones ¿No sí? Nalgones No, sí hay Eso he visto Nalgón Yo lo primero que le veo A un carabineros Es la raja Chucho, perdón Por ser así ¿Y cuando es carabinera También? ¿Qué? Chucho, perdón Por ser así Machista Machista ¿Qué? Ya, vamos con el teléfono 223812050 Hoy estamos preguntando Cerca de Tu ropa interior Oye, buena Buena Siguiendo con los temas Baladí Hablemos hoy De la ropa interior ¿Cómo es tu ropa interior? ¿Cómo es tu ropa interior? ¿Cómo es tu ropa interior? Feña ¿Tu ropa interior? ¿Te digo cómo me tinta tu ropa interior? No tengo ¿Qué tienes? Yo te he visto Tu ropa interior Me parece una ropa O sea, creo que es La imagino La imagino Cuando te he imaginado desnudo Es una ropa ajada ¿Por qué desnudo? Es una ropa ya Que tiene mucho tiempo Pero que se ve sexy Es como Tarzán ¿Estás ahí? Tarzán que anda con un harapo Pero aún así Le queda bien ¿Por qué? Porque el resto del cuerpo La acompaña Correcto No se te ve indecente La ropa interior No Ya usada Con el elástico Un poco en sí No Se te ve como Como un guerrero Como que es parte de mí Se te ve como Como un guerrero caído en batalla ¿Cachai? Como no se te ve indigno No, vos no se ve indigno No, si no estás indigno No seas parte de mi personalidad Claro Entonces Obvio Están manchados ¿Cachai? Tienen ahí Tienen soberías de guerra Soberías de guerra Eso es Obvio Pero como toda mi ropa No, como toda mi ropa Como toda tu ropa Claro, como tu ropa de segunda mano Soy súper Exactamente También me compro los calzoncillos Y con segunda mano Entonces así te imagino Espero que te queda bien finalmente Bacán Gracias amigo Tú ocupas ahí Calzoncillos largos Yo te he visto En invierno uso calzoncillos largos A veces uso doble calzoncillos A ver ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me decís eso? Me dijo hueco El frío Los mallitos En invierno El frío Poto pelado Nada de calzoncillos La E que la doble cap Ahí Las cocas al frío Uso calzoncillos Largo Y también a veces una primera capa Hueco ¿Qué? Yo soy frío lento Aló Buenas tardes Hola Peña ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Te presento a Edo Si te olvidaste No ha venido Se llama Edo Hola amiguetes Hola Hola Boris de Concepción Boris Bienvenido Simpático Hermoso Hola Boris de Concepción Boris El famoso Boris El cobrino Boris Boris Hoy extraño a Boris Estaba perdido Boris murió porque ya te quitaron ese efecto Porque claro sacaron el filtro de Snapchat Entonces no tenía como hacerlo ¿Por qué lo sacaron? Porque van renovando la tableta de la barrita de efectos ¿Y no podrían venderlo para que tú lo compres y te quedes con él? ¿Deberían hacerlo? Deberían Un poco visionario No lo hacen Un poco visionario Boris Dígame Boris Amiguetes Yo creo que el general Usa Calzoncillos ¿Por qué? Porque el calzoncillo es una prenda más de viejo ¿no? Sí Aunque ya cada vez son malos Los viejos que se están digamos pasando al boxeo Yo nunca he podido entender la gente que ocupa calzoncillos y anda con todo ahí ¿Apretado? No, tambaleando Sí, pues los calzoncillos son sueltos, son como shorts Pero igual a Hermes Soto le tiro slip Yo le tiro slip Yo le tiro su tiemp Yo le tiro su tiemp El slip medio descosido el elástico Yo le tiro un slip, digamos, de poco cuidado Le ha prestado poco cuidado y de poca renovación No, yo creo que te ocupa uno de este Soutiem Oye, todo esto Y lo dental para Estar hablando de esto no es delito No nos vamos a meter en un foco No, no creas No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No se puede hablar de la ropa interior de los funcionarios públicos No, porque no se puede hablar de la ropa interior del general ¿Cómo no se va a poder hablar de el camino? Mientras esté en proceso de renuncia No estamos diciendo nada que sepamos Estamos solamente echando a correr nuestra imaginación Estamos fantaseando con la ropa interior del ¿Y si ocupa de seda en general? De seda No creo ¿Cómo ando? No tiene cara de seda No tiene cara de usar ropa de seda No usa decente No, no, no Yo creo que ocupa como de vedeto rojo Verde, verde Amiguetes ¿Sí? Cambiando el tema un segundo Les quiero agradecer, güey ¿Ya? ¿Qué te quiero? Por los años que nos han entretenido, güey Les juro que Han sido un apoyo grande para la población chilena, güey No, no, gracias a ti No jures en vano Ya, no juro entonces Pero les prometo Yo voy a usar las grabaciones Las grabaciones las ocupaba para estudiar, güey Y me recibe este año Y le agradezco caleta, güey Buena ¿De qué te recibiste? Médico Bacán Mira la medicina Esperemos que vaya Formándose con Pongámonos Serios Excelente Esperemos que vaya al servicio público A ejercer también Oye Ahí estoy, ahí estoy en el servicio público Muy bien No, te agradecemos a ti por ser auditor Y por haber apañado al programa Digamos, todo este tiempo No, gracias a usted Que hermosas palabras Por todo Y yo no alcanzé el otro día Aquí a Talcahuano ¿Cuándo vuelve, maestro? La cagaste por la cresta Porque es la Tú, perdóname Lo que pasa, amigo Es que Orgea de Ornitorrinco Ya no sale más de De Santiago Porque A Santiago vamos, entonces Es muy difícil mover el show Y sale muy caro Para la gente de fuera Entonces finalmente Decimos ya No, no sacamos más Pero con el que sí voy a viajar Es con el de stand-up Un mundo feliz para morir Que igual está muy bueno Acá lo esperamos, entonces No se diga más Oye DJ Superlativo ¿Cuándo te harás otro? ¿Ser feliz por acá? ¿En Conce? Sí, pues Yo creo que el primer semestre Voy a andar por allá Ya, perfecto Prometido Un abrazo, amiguetes Sí, sí Chao, amigo Que te vaya bien, Boris Gracias por llamar Un abrazo Chao, chao Chao, amigo Que esté bien Luis Fonsi no tiene ninguna gracia Juan, se le están yendo los amigos El Daddy Yankee Ya no quiere ser amigo del loco ¿Podís creerlo? Daddy Yankee Daddy Yankee Que amigo de todo Amigo de todo De todo Si fue una onda Sí ¿No quiere ser amigo de Luis Fonsi? Debe ser un El mazo Bien, nos vamos a los auspicios Amiguetes ¡Vamos! Ahora podés estudiar Contabilidad Tributaria En CFT Manpower Toda la trayectoria Respaldo e inglés Que pide el mundo de hoy Para hacer más Infórmate sobre Descuentos y becas En www.cftmanpower.cl Nuestro teléfono es el 223-81-2050 ¡Sí! 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 Se viene el Horapalooza 2019 Y en BTR Estamos una vez más Acompañando En el festival más grande De Latinoamérica No te pierdas El evento que marcará Tu vida para siempre El próximo 29, 30 y 31 de marzo Eres BTR Eres Lollapalooza BTR ¡Vívelo hoy! Nuestro número de WhatsApp También está disponible Para que usted nos mande Todos los audios Que quiera Al más 569-587-92865 Han notado que a todos Nos gusta el mojito Pero muy pocos Sabemos prepararlo ¿Ah? ¿Ah? Sí, amigo Bueno, este verano Necesitamos más voluntarios Dispuestos a salvar Una tarde de calor Con el cóctel Más refrescante Aprende a preparar El mejor mojito En el Facebook De Bacardí CL Y conviértete En un rescatista Del verano Porque sin Bacardí No es mojito Oye, es cierto, amigo Tú le diste una súper receta Buena Sí, pues ahora Recordemos que Hoy empieza el verano ¿A qué hora exactamente? A las 19.30 minutos Empieza el veranito ¡Vamos pelotando! ¿Sabís qué, Edo? Te quiero contar algo ¡Oh! Me estoy hablando a mí ¡Oh! Feña Dime Me equivoqué ¿Sabís qué, Edo? Ah, no, me faltó uno La vida se trata de momentos Y para cada momento Existe Pedidos Ya Elige entre más de 1.600 restaurantes Tu comida favorita Con el mejor servicio De delivery En Chile y el mundo Descarga la aplicación gratis Momentos Ya Pedidos Ya Nuestro Twitter Arroba40 Tirooficial Y el hashtag Pongámonos Serios Ahora sí, Feñita Te quiero contar algo Dímelo Soy bisexual Dímelo Hoy no te puedo creer Qué fantástico ¿Qué? Ya lo sabía ¿En todo caso? No es necesario Se te cachaba la lengua Tengo una cámara fotográfica Para vender Pero me da paja Eso de juntarse La transacción Puta ver la cara De una persona Que no conozco La desconfianza Que me asalte Que me haga algo No me agrada Amigo ¿Y por qué no lo soluciona Y lo hace más fácil todo Y lo hace a través De Lemon Pay? ¿Lemon qué? Lemon Pay Una aplicación Donde tú puedes comprar En sitios de productos nuevos Productos usados Tienes toda la razón Feña Ya había leído sobre eso No te quedes en el pasado Lemon Pay es una aplicación Para pagar y vender En sitios de artículos usados Pero con la gracia De que no tengo que salir A ninguna parte Porque tiene servicio De despacho Puerta a puerta Se puede pagar con tarjeta Y hasta te deja devolver El producto si vienes fallado ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Fantástico Esto hubiera sido La aplicación perfecta Para Ana Frank www.lemonpay.cl Nos vamos a la pausa Volvemos 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 Espérate Ahora sí volvemos Oh Mira Amigo Echa a perder el computador Amigo ¿Qué quieres? Echa a perder el computador Te digo Bueno no esperaba menos Hombre Mira No funciona Aquí Mira ponle off Ponle off Ponle off Espérate En eso estoy Ándate Aceptar Bueno mientras tanto Les informamos A todos los auditores Que nos escuchan En este momento Que hay como Cinco personas Corriendo de lado a lado Es que me habían dicho Que había un botón Que no tenía que apretarlo Por ningún motivo Y fue sin querer A ver Ah pero los efectos funcionan No los efectos funcionan ¿Qué quieres hermano? Ay Si no Si los efectos funcionan A ver aquí Calmado Déjame ver No vos Tenemos problemas técnicos Oh En este momento Estamos trabajando Para solucionarlos Feño Salinas En un nuevo acto De estupidez Se echó al computador Oh No es estupidez Hermano En un nuevo acto De incompetencia Son los hackers Supina Feño Salinas Arruina el computador Quiso aportar Arruino Son los hackers Pero espérate Y no puede simplemente Cortar la transmisión Seguimos al aire Pongámonos serios No vamos a tener pausa Debido a un problema técnico No se vamos a tener Si lo que pasa es que Aquí estamos solucionando Yo todavía En los tiempos que corren Amigo Mira es un virus Me sale una persona Acá saludando ¿Entró un virus? Si Cruelty free A ver ¿Sabes qué? Ahora me di cuenta Que soy un mago Cruelty free ¿Qué significa eso? Así me vendo ahora Que no se sufrir animales Claro Que ya no trabajo con animales Entonces Soy un mago Cruelty free Ah Perfecto Soy un mago libre Eliminé Digamos La figura de la modelo En la magia Por lo tanto Soy misoginia free Y eliminé los animales En la magia Por lo tanto También soy cruelty free Soy un mago Digamos Aboca los tiempos ¿Lo aplicas en tu vida? ¿Cómo? ¿Lo aplicas en tu vida? Y no hay chiste homofóbico Homophobia and free Homophobia and free Buena Sí Ya me gusta eso amigo En mi página web de hecho Pues Ocarue.cl Cruelty free Cruelty free magician Ya entonces vamos Homophobia Homophobia Se dice Homophobia Ya vamos con teléfono en chino Entonces Sigamos hablando Mejor no tenemos comerciales Mejor Yo siempre creí que lo Bueno No sé ¿Qué? Siempre creí que qué ¿Cómo? Los curados Aquí en la rave Los curaditos Los curaditos al aire ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Lo que dijiste? ¿Qué dije? No Siempre Siempre Tuve la certeza Digamos Que lo Mira mejor no me voy a decir nada Hoy están llegando los técnicos acá Están llegando todo el mundo Están llegando todo el mundo Porque fue grave lo que pasó al parecer A mí no me importa mucho Pero Ya Ya El Carlos va a poner una canción Que voy a tener que resetear el computador Vamos a la canción Pero pon una canción buena ¿Por qué no te reseteáis? Pearl Jam Even Flow Cabello Puta De nuevo la misma canción ¿Cómo de nuevo? Píete otra entonces Puedes dejar de quejarte Yellow Black Better ¿La tienes? Ah Uh Ya también la tocamos ¿Ah? También la tocamos Creo que los auspicios Arruinan este programa ¿Ah? Mambo Mambo No quise decir eso ¿Tú te quieres ir? No, no ¿Tú te quieres llevar a todo el resto Contigo? Ah No Digo que Los auspicios son vitales para el programa Porque son los que ponen Son completamente todo lo contrario Lo que digo ¿Ah? Son todo lo contrario Ya Entonces nos vamos con música Mira Molotov puso cabello ¡Muera! Digo que se ha puesto la música yo ¿Tú te quieres ir a plata cada vez que suena Molotov a feña? Bueno El rey es invidioso Comunista Resentivo Estamos en Pongámonos Serios Y mientras solucionamos estos problemas técnicos Vamos a tocar a Linkin Park Seguimos hablando mejor Sí, po ¿Por qué no tienes una base de cabello mejor? En vez de poner más música Sí Sí, pues sí Si no pasa Me quedo en mi casa Acá estamos Sí Ya Ahora sí Ahora sí Ahí estamos mejor Ya ¿Qué hora es? De hecho Podríamos sacar un llamado Y así tú Relajadamente Solucionan el problema ¿Te das cuenta? Entonces nos relajamos todo Y dejamos de estar 6 de la tarde con 37 minutos Estados relajados Haciendo un ejercicio de respiración Sí Debido a un problema Que Feña Salinas causó Anal ¿Ah? ¿Qué compadre? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste compadre? No, pero ¿Para qué te vayas en esa? No, zorro ¿Para qué te vayas en esa? Yo no fui 22 381 20 50 Los escuchamos Amigo, mira DS-M 40 Prince Es el Pre-Error Pad BRS 51 Message ¿Qué es eso? Un mensaje de error que ha salido mil veces Destroyed Aló, buenas tardes Buenas tardes ¿Tú que tú? Ah, habla poco hombre Hola ¿Cómo estás amigo? Bien, ¿y ustedes? Bien, aquí estamos ¿Cómo te llamas ahí? Patricio, el africano Patricio, el africano Buen africano, el africano llama para la mañana ¿Ah, sí? ¿Primera vez que llamas a este programa para el africano o no? Si quieren me canta Porque la reunión no me canta Ah, entonces ahí he llamado ya Tapaste ¿Cómo estás africano? Bien Aquí Yéndome para casa Oye, ¿estamos a ir a cagar las calles o no? Puta Vengo a esta ciudad y está a la cagar Oh, qué terrible ¿Qué andaba haciendo? ¿Ya trabajaste ya? Trabajo cerca de este centro Así que sí o sí Tengo que pasar por ahí Buena Oye cabro Ah ¿Qué pasa con la decadencia del programa? ¿Qué decadencia amigo? Somos los más escuchados de la tarde Estamos llenos de auspicio ¿Qué pasa africano? Estamos en primer lugar ¿Qué decadencia weón? Eso le voy a decir ¿De qué decadencia estoy hablando? Oye, ¿voy a escuchar o no? No weón No, le corto No, corta ¿Qué decadencia? Pero para qué le pregunta Estamos arriba weón Ya, pero no le pregunte así Si no lo puede responder Era broma Africano Sí, dale ¿Cómo estás? Simpático Africano Peña ¿Qué? ¿Ustedes solo se tiran para abajo? Antes yo acuerdo que no tenían ni oficiadores Ahora tienen una cachaca de oficiadores Tienes que para arriba Empiecen bien el año Sí, amigo, te escuchamos Africano ¿Qué pasa? Tu coaching fue recibido Muchas gracias, amigo Por tu comentario El coaching fue Chao, africano Viste, el africano Llamó para puro molestia Que te vaya lindo ¿Ah? Llamaste papuro Desahogarte de tu pésimo día En esta estación central Pero no pudo, ¿ah? Con nosotros No pudo No pudo con nosotros A mí hasta el tour ya no hablamos Además que estoy en un estado En que tampoco ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Buenas tardes Hola, genio Hola, genio ¿Cómo están, chiquillos? Oh, pero que voz, amigo ¿Ha trabajado en radio alguna vez? ¿Tucutú? No ¿Tucutú? No ¿Cómo te llamas? Malcom Buena, buen nombre Buen nombre, ¿cierto? Malcom ¿En honor a qué, Malcom? Sé que cuando chico no me gustaba mi nombre Pero ahora, ¿cómo que me gusta? ¿En honor a qué? ¿Por qué te pusieron Malcom? Ni idea, mi viejo está más loco Obvio que Malcom X ¿Cuánto años tiene tu viejo? Pero mi viejo debe tener como unos 50, más o menos ¿50? 50 y siempre ¿Tú cuánto años tenís? Yo tengo 30 ¿Estás seguro? No creo, yo creo que tiene un poco más Bueno, pero puede ser Tiene todo el sentido que sea por Malcom X Sí, sí Como que en su época fue... Sí, sí Me tengo un medio chalado, sí Pero bueno Como te decía, ahora me gusta mi nombre Qué bueno, reconciliarse con el nombre Es algo que pocos hacen ¿Cómo están ustedes, chiquillos? ¿Sabes qué bien, güey? Considerando todo lo que ha pasado Oye, primero es que llamo No se traga la canción ¿Pero eso es una información real o no me estás engañando? No, primera vez ¿Con cuántos Malcom hay al lado? Verá, buen punto Tiene razón Tiene razón el sujeto Oh, verdad ¡Felicidades! 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 ¿Por qué? ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡El mes Soto! ¡Vino Chato! No me caguispo, güey Va, me equivoqué Vas, espera, sí Ahora sí, ahora sí Ya, ahora sí, amigo Estamos Nah, chiquillos, querida, pucha Es que hace poco lo escucho Y nada, la raja, güey Y me da lata que Pucha, que ahora a fin de año se vayan, güey No nos vamos a fin de año, amigo Bueno, así están diciendo las malas lenguas No, no, vamos el lunes El programa se termina El lunes Claro, ni siquiera a fin de año El lunes Ni siquiera a fin de año El lunes ¡El lunes! Bromadura ya ¿Esto es verdad o es broma? Es Pero si el programa no se acaba Yo me voy ¿Y Ledo se va? Yo renuncié Ah, está ganando mucha plata A lo mejor con la magia Bueno, ¿qué te importa? Mira, nada más irreal Que el comentario Está ganando mucha plata Con la magia Está ganando mucha plata Con la magia No, no se ciña la realidad, amigo Tengo otro proyecto Otras cositas Que me gustaría hacer Bueno, igual Pero el programa sí Así que Porque por el poco tiempo Que lo llevo escuchando De verdad Lo recomiendo Y nada ¿Cuánto tiempo Yo voy escuchando el programa? Escucha como Cuatro o cinco meses Algo así, la verdad Busca en YouTube Hay hartas cosas No, si lo he visto en YouTube Me cagaba la risa con ustedes La verdad Excelente En YouTube mínimo Hay unos doscientos capítulos Para reír Mínimo ¿Cómo no lo escuché antes? La verdad Y a esta hora No escuchaba música No escuchaba ni una mierda Pero de verdad que Con usted A las seis en punto La radio y la raja La radio y la raja Muy bien Muchas gracias Qué lindo Uf, lo que dijiste La seis en punto La radio y la raja Amigo Que le vaya bien Un abrazo, cuídese Igualmente Un abrazo, chiquillo Suerte Suerte A ti también Oye, pajarito de Dios Pajarete ¿Va a llenar Está el pajarete? Porque es un vino Va ¿Va a llenarito? ¿Hola? ¿Aló? Sí, buenas Buenas Madre, bueno Me lo testaron Chau Pero en esa No, no, no Sobre todo Se escucha mal, amigo Se escucha mal, amigo Por eso te cortamos Así que pasamos al siguiente llamado Aló Buenas tardes Ahí se viene Ahí se viene Ahí está Aló Aló, buenas tardes Aló, señas Tocotó Tocotó Sí, hola Edo acá también te saluda Hola, ¿cómo estáis? Oh, Dios mío Yo he tenido tanto tiempo Este llamado Y ahora en el ocaso No puedo contestar con ustedes Dios mío Dijiste Dios mío Tanta emoción Sí, no Saludos de acá Desde Pocono Peña Lo más grande Muchas Gracias por todo De verdad Gracias por todo Los quiero mucho Oh, qué lindo Gracias a ti por escuchar Bien, te queremos Siempre nos acompañan las tardes O de repente Desde el pasado Nos pagan para ello Eh Usted quiere decir Indolente Bien pagado Pero quiere decir verdad No Bien pagado No Mira, ni bien pagado Claro O sea, si pudiéramos no venir Yo creo que No vendríamos Claro Pero igual No sé El programa de la casa Era buena idea O de un bar Yo creo que Era una gran idea Pero sabes que no nos pescaron Mucho acá Sí Una vez Una vez lo dijimos Pero no nos pescaron Amigo ¿Cuál es su ropa interior? Disculpe la pregunta random Pero es que es lo que estamos hablando Mi ropa interior En este minuto No llevo Porque hace mucho calor Y yo estoy en El short no Ah, qué rico ¿Pero es un short O un traje de baño? ¿Tiene malla? Sí, tiene malla Malla, traje de baño Sí Es útil la malla La malla en el traje de baño Claro, eh Sostiene No sostiene nada Una buena malla sostiene No Y si no hay mucho que sostener También sostiene No sostiene nada Cien pesos, poco Se le mete adina nomás A la malla Amigo Le mandamos un abrazo Muchas gracias por llamarnos Gracias, Feña Que estén muy bien, chicos Que lo escuchamos Y esperamos que haya algo Después de la muerte Después del verano Hasta la vista, baby Gracias, amiguito Que le vaya lindo Que le vaya bonito Amigo, nos vamos a una canción Ahora que estamos ready Vámonos Ya pues Esto es Juan Estefania Quiere en el Pongámonos Serios Seis de la tarde con cuarenta y seis Pongámonos Serios Estamos de vuelta en Pongámonos Serios Seis de la tarde con cincuenta minutos Acá en los cuarenta Ahí tenemos revisión de noticias Amigo, ponte los audífonos por la cresta Mirá Quedan dos programas Te tengo que hacerte el último Uy, estás como más jefe ahora ¿Qué te pasa? Andáis retando Nos quedan dos programas, amigo ¿Qué te pasa? Relájate, güey Relájate No hables así Ajá No me hables así Es como Más estricto 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 ¿Lo dije bien? ¿Ah? Estricto Estricto E-S-T-R-I-C-T-O Estricto Estricto No con X No, pero no se dice con Estricto Estricto ¿Y a qué tenemos en los titulares, amigo? Bruno Baranda Nombrado presidente Del directorio de TVN Fantástico Bruno Baranda Baranda que parece que es amigo de Benito Baranda Es el papá No sé Puede ser información errónea A Raquel Argandoña Rompen llanto Y abandona el set de Bienvenidos Uy, ¿qué le pasó ahora? No sé No nos interesa Nanito Calderón Sandra Bullock ¿Qué tal la gente? Uy, mira Agualidad presente Oh, los chiquillos A la vieja usanza Adelante Esas son donas Oh, weón Qué maravilla Filancelmo Caras nuevas Filancelmo suma Nuevo show en Chile ¿Quién? Filancelmo Ah, ok ¿Te gusta Filancelmo? No ¿Sabes que es medio Es medio Racista este güey? Ah, yo había escuchado Que era medio racista Sí Es como un Un redneck Sí, pues Bueno, así como Como típico Sí, tiene Pero el legado de Pantera es Insanlayable Absolutamente No puedo sacar el poster de Filancelmo Tiene otra banda que se llama Necrofagia Tan mala Buen nombre Buen nombre ¿Para qué? ¿Para tu primer hijo? Para un plato Necrofagia Ramírez Para un plato De algún restaurante Y otro proyecto que tiene Es Down Down Pero es porque está No digas Ninguna estupidez De la cual te vayas a arrepentir Después ¿Porque está cansado? ¿Porque está deprimido? No Es otro proyecto Otro grupo que tiene Down ¿Pero es música depresiva? No No es depresivo ¿Qué podría ser? Igual Te puedes deprimir No ¿A qué te refieres con música depresiva? Down No No sé ¿O hoy cómo estáis? No, estoy down ¿Por qué? ¿Por qué tengo atrás Con mi trabajo? Escuché la nueva banda De Filancelmo No, no No Vaya, perfecto Bueno, esas fueron las noticias La revisión de noticias The Walking Dead Ya tiene fecha de regreso Por las pantallas de Fox Otra Muy bien ¿Cuándo es? ¿La fecha? No sé Tendría que leer la noticia Pero el titular dice eso Vamos A la corta Claro El 10 de febrero Listo ¿A qué hora? Los nuevos episodios Comenzarán desde el domingo 10 de febrero A las 23 horas Bacanísimo The Walking Dead Temprada número No sé Está como la temporada 10 Yo ya le perdí Quedé en la 8 Y me aburrí Ah, pero qué bueno que tenga hartas temporadas ¿Por qué qué bueno? Porque eso quiere decir que hay harto para que la gente pueda ver Pero también significa que Pero a veces se alargan innecesariamente Sí, pues también significa que a veces se pueden guatear cuando ya se le ponen mucho color Vamos al teléfono 2-2-3-8-1-20-50 ¡Aló! ¡Tucu-tucu! ¿Quién erís? ¡Tucu-tucu! ¿Quién erís? ¡Tucu-tucu! Eh, Juan Luis Juan Luis, simpático Genio Juan Luis, ese es su nombre Tu primer y segundo nombre compuesto O dos Juan Luis y otro nombre Eh, Juan Luis Francisco me llamo ¡Uh! El nombre lo juntan y ve ¡Horrible! Oye, mi abuelo Solo no me di a mi abuelo Juan Luis Francisco Juan Luis se llamaba Juan Luis Francisco Juan Luis Francisco Ángelo, o sea, Gimundo, Ramiro Podríamos ver los nombres largos Son buenos La tendencia ahora es eliminar el segundo nombre Dionisio Está bueno ese nombre Saturnino Oye, Juan ¿Sí? Ya, vamos entonces Yo, yo, la verdad Llamaba para agradecerles A ustedes Por todos estos años Por todos los capítulos Son unos bacanes Son los mejores Ustedes siempre Gracias Pero ¿sabes qué? Me produce un poco de resquemor Que en los agradecimientos Incluyas a Feño Porque el que se va soy yo Así que agradeceme a mí Eh, sí, te agradezco a ti Gracias Porque Feño se quedó con la marca La compró A precio de huevo ¡Chu! Así como las forestales En la dictadura Sí Feña y el saqueo de Chile Así se llama Bueno, para algo que me sea Ha servido poner música en la UDI Sí, está bien No te juzgamos, Feño No, no nos juzguen Gracias, amigo Gracias por llamar Y por expresar sus sentimientos Han acompañado a todas las personas aquí Imagínense Dos momentos especiales que han vivido Que hemos vivido con ustedes Mis capítulos casi Un terremoto entre medio ¿Tienes algún capítulo que te gustaría destacar? No entero El terremoto Que vuelva el terremoto Buen capítulo Yo le voy a mostrar ese capítulo a mis nietos El de cuatro horas Cinco horas tú Ese capítulo Y que Feña no estaba Ah Mira los tuits Y que Feña se acabó Yo me acabé las diez ¿Verdad que te fuiste antes? Diez y media me fui Te fuiste antes porque te dio susto Que se iba a caer el edificio Claro Y yo me lo había engrupido Y dije Oh, no puedo Tengo que llegar a mi casa Se va a caer la casa Mentira Y me fui Se fue Después me llamaron Y yo estaba comiendo en la casa Acostado pollo Feña que está Comiendo pollo ¿Verdad? Qué bueno que el único capítulo Que queda destacar Es el que no estaba yo Pues weón No, pero la dobra que estuviste Estuvo buena Si ya no lo tomas No, si también Elio es bacán Feña Gracias, amigo Te queremos mucho Y te queremos más por el tiempo Y le sube el buena onda, Feña ¿Viste? Muy bien Oye, un abrazo para ti Cuídate mucho Un abrazo Son los mejores Chavela Gracias Ya, nos vamos con el segundo intento De la pausa comercial, amigo Ahora sí que sale Varios capítulos lo hicimos mal Ahora sí que sale, puto También hay que reconocer eso Varios capítulos lo hicimos mal Que varios capítulos lo hicimos bien mal Amigo, yo La mitad por lo menos Mitad y mitad lo hicimos bien Mitad y mitad mal Yo sacaría la cuenta Cuáles fueron los que hicimos bien Pero como hicimos tantos capítulos Hay una mitad que es bien grande Por lo menos unos 300 capítulos Sí Por lo bajo Dimos harto jugo Pero bueno Cosas Así es Así es Chic Extreme Tree Ultimate La afeitadora con 50% más De banda lubricante Y tres hojas flexibles Que se adaptan perfectamente Al contorno De tu cara Chic Extreme Tree Ultimate Tan suave que no creerás Que es una desechable Chic Chic, Chic Libera tu piel ¿Puedes decir eso, Feña? Chic, Chic Por supuesto Que yo inventé Yo inventé y a la marca le encantó ¿Cómo sabes que le encantó? ¿Ah? No le encantó Pues no han dicho nada hasta el momento Porque le encantó Lea al lado ¿Qué dice que Edo no diga revita a la marca tres veces? ¿En serio? Llamaron para decir Uy, uno inventa cosas Para que el anuncio sea mejor Y le dan color Oh, que quedó mucho mejor Chic, Chic, Chic Oh, que superior quedó Chiquillos y chiquillas Ya pasó la PSU 2018 Pero se viene la PSU 2019 Pero tranquilos Con pre-universitario Tesla Tu éxito en la PSU 2019 Estará garantizado Personalizado No más de dos alumnos por clase Y con solamente profesores titulados De la Universidad de Chile Con 850 de puntaje Todos los años Porque sí, amigo Feña No te puedo creer Si te lo están preguntando Te lo respondo Da la PSU todos los años Para mostrar que se la pueden Se pasan Pre-universitario Tesla Es la forma De derrotar a la temida PSU Más info en Pre-universitario Tesla.cl Excelente El Instagram Los 40 Chile Eh... ¿Tenemos Instagram? ¿Tienes o no? No Eh, Whatsapp Ah, tenemos Whatsapp Más 569 58 79 28 65 Mitsubishi Mirage Máximo rendimiento En todos los caminos Aprovecha esta oportunidad Desde 5 millones Y 390 mil pesos Mitsubishi Marca oficial de Rally Móvil Mitsubishi Motors Drive your own bitches El hashtag es Pongámonos serios El hashtag es Pongámonos serios El hashtag es Pongámonos serios A la marca le puede gustar eso Le va a encantar De hecho vienen en camino Atención a todos Los fanáticos Y fanáticas Del hombre araña Porque ya está en cines Spider-Man Un nuevo universo La película animada Nos presenta Miles Morales Un afroamericano Que sufrirá Las consecuencias De una araña radioactiva Spider-Man Un nuevo universo Solo en cines No se lo pierdan Vamos a la pausa Y volvemos con el último bloque Sí Estoy con una Tres cajas de donuts En este momento Tres cajas de donuts Dos frasquitos con pito Estamos Tres cajas de donuts Dos frasquitos con pito Que trajo nuestro Amigo clásico De los pitos Ajá ¿Por qué él no tiene aspecto De tan demacrado De pito como tú? Porque él no consume ¿Cómo que no? Él solamente lo produce Como Eisenberg Eisenberg No botan el dos frasquitos Siempre me gusta más El envase en el que viene La marihuana Que la marihuana a mí Pásamelo Te paso mi frasquito Te voy con dos frasquitos Yo soy un hueón de frasco ¿Te das cuenta? Cuando estáis viejos Porque querís un hueón de frasco Cuando empezáis a agarrar Recipientes Que dices Uy esto me puede servir Para guardar mi hueón Es porque ya te pusiste Y no habrá alguna empresa Que haga Por ejemplo Cada vez que empiezas Una conversación De esa manera Porque se viene algo Sordido O simple y llanamente estúpido No habrá una empresa No habrá una empresa Que haga un ejemplo Frasco así Pero de tamaño gigante Para la gente muerta Y lo pueden tener En frasco en la casa Ahí está Puede ser La raja Podría ser Frascos para tener Gente Para los muertos Le dan color Con los muertos En general Uno podría Podrían hacer tantas cosas útiles Quedan ahí enterrados Cierto Por eso yo opino En vio el otro día Que a un loco Lo estaban velando Con lo más Así vestido Y sentado en una silla La raja Se veía horrible Se veía muy muerto Evidentemente Estaba muerto Se veía muerto La raja No tenía vida Se cacha que estaba muerto Es como un maniquí Pero de carne mala Pero igual le echan Algún químico O algo Para que se mantenga Sí Pero no se ve humano Es que es súper extraño Porque cuando ya no tiene El espíritu dentro del cuerpo Pierden el brillo Los ojos pierden el brillo Y muy mal vestido Mi sueño Cuando era mi papá Ponerlo como desnudo En cuatro Como disecado Como una banca Al lado de la parrilla Y que uno pueda Estar haciendo el asado Y de repente Te va a sentar ahí Arriba del viejo A mí se me había ocurrido Como modo de homenaje Toda su vida Dedicada a los asados Y a ese tipo de cosas Entonces Está ahí en el patio Y si mejor Disculpa que sea tu papá ¿Por qué tenés ¿Por qué estás inventando Cosas con mi papá? ¿Por qué no usas el tuyo? Es que el tuyo Está perfecto para el setting Porque me lo imaginé Igual así En pelotas Engachados Así como en cuatro Pero con jabalí chico Como Le ponemos tetillas Como que está Le ponemos tetillas dibujadas Amamantando Y lo echamos para el lado Y los jabalís Que están ahí chupándolo Creo que acá De eso me parece Una falta de respeto Para mi papá Una persona que ya Orilla a los 67 años Te dije que era con respeto Disculpa Aló Usa a tu papá ¿Tucató? No quiere buena teta Aló ¿Tucató? ¿Cómo estás? Genio, simpático Maestro, profesor Pocohombre ¿Qué haces? ¿Cómo dices Pocohombre? Me llamo Carola Carola, bienvenida ¿Cómo estás, Caro? Décimo Llegando al mall Al único mall de Temuco ¡Oh! ¿Cómo el único? Un mall que no está en estacionamiento Tú supondrás ¿Cómo está la cosa aquí? No, me imagino que terrible Pero hay dos malls en Temuco ¿El mall Mirage todavía existe? Mirage El Mirage todavía existe Pero vende solo ropa de mierda Que lo cría Sí, que está muy retirado Está muy atrás mano Oye, ¿qué pasa? Ay, Caro, se te corta Te metiste en estacionamiento Sí ¿Aló? Oye, lo que pasa es que yo quería llamar Antes de que se acabara el programa Porque he tratado de llamar Miles de veces al programa Y nunca me resulta Y ahora te resultó Ahora me resultó Fantástico ¡Bravo! Canción de Rocky para ti Dios te bendijo Y la Virgen Con la posibilidad de llamar Y Dios y Jesús Crucificado en la cruz del Edén Que murió por nuestro pecado En la cruz del Calvario Cuatro clavos ¡Cuatro! ¿Fueron tres? Tres, exageré ¿Tres clavos? No sé cuántos clavos eran O fue uno por pata Es que imaginé la imagen de Da Vinci Perdón Ah, nada que ver Nada que ver Crucificó una rueda Oye, es que yo he tratado De llamar muchas veces Porque Siempre tengo una historia Para contar Y nunca me contestan Me acuerdo una vez Que hablaron Así como de Su mejor recuerdo Con su papá Cerca el día del padre Yo les quería contar Que en Butacante Muco No hay fantasilada Ni nada parecido Entonces llegaba Cada cierto tiempo Una guay que se llamaba El Super Park ¡Super Park! Salían los aviones Todos los días Hoy, último día Y yo estaba en el colegio Y todos mis compañeros Bueno, si no te timbras Del Super Park Y yo no había ido Ni una vez Y weyamos con mi hermano Y papá Papá, papá Vamos a ver los juegos Vamos a ver los juegos Papá, papá Vamos a ver los juegos Puta la wea Y todos los días Mis compañeros Con más timbras Hasta arriba Bueno, hasta el hombro Le llegaban los timbras Del Super Park Hasta que un día Un día mi papá aburrido Un huevo Un huevo Un hinchado Dice Ya, wey Vamos a ver los juegos Y nos llevó Y nos deja ahí Y dice Ya, chiquillos Vean los juegos No Pero papá ¿No nos vamos a bajar? No Ustedes querían venir A ver los juegos Ver lo peligrosos que son Y ahí quedamos Fuimos a ver los juegos Tu papá Era una mala persona Entonces Tu papá No las querían No O sea, no sé Evidentemente no Evidentemente Y no se asumieron Ni un juego No, pues Nos deshacenamos afuera Vimos lo peligrosos que eran Y nos volvimos a la casa Por Dios ¿Qué le pasa? ¿Esa persona murió? ¿Ya o no? No Mi papá no ha muerto Está vivo todavía Llévalo al cementerio a mirar Mira, acá Vaya a venir a parar Sí Viene Para que te acostumbre A la temperatura Oiga, amiga ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 26 Ah, joven Porque en mis tiempos A Temuco llegaba a Divertilandia 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 Y era mucho mejor que Super Park No Porque era más riesgoso No sé Pues yo no sabría evaluar Super Park Porque nunca me subía ni un juego En realidad No, Divertilandia Realmente corrías peligro de muerte ¿Qué te viste niñez? Arriba de los cajones de tomate Sí Super Park Super Park No, me acuerdo igual una vez Que hablaron del zoológico No me acuerdo de dónde Que se habían comido el de un niño Sí, un problema No nos recuerdes Igual El programa trajo muchos problemas Fue complejo Fue complejo Fue complejo Fue complejo Yo le iba a contar que Cuando chica Mi animal favorito Era la jirafa Y tenía como 5 años Y mi mamá me llevaba a Santiago A conocer la jirafa Era el único fan del viaje Era mi viaje por el cumpleaños Y resulta que Llego a Santiago Fuimos al zoológico Y todo Y no había jirafa ¿Cómo no había jirafa? No había jirafa No había jirafa Se supone que habían Quizás tenían día libre No sé Tenían día libre No le quiero reclar Tiempo después Estaba conversando con un amigo Me dijo que su grupo favorito Se llamaba Jirafa Ardiendo Y le dije ¿Por qué grupo se llama así? Porque se quemaron las jirafas En el año 90 y tanto Me dice En el zoológico metropolitano Hubo un incendio Y se quemaron las jirafas Tenía toda la razón Ah, verdad ¿Es Jirafa Ardiendo? ¿Existe esa banda? Sí ¿Está en Spotify? No sé No sé si está en Spotify No sé, pero sí Pero pensé que Mientras yo iba a Caminar Santiago en un bus De 8 horas, güey Resulta que las jirafas Se quemaron En ese intercambio Mala cueva, güey Jirafa Ardiendo Acá está La jirafa Ardiendo Pero es más fácil Que lo busque cabello ahí Sí, pero es que yo fui más rápido Porque si cabello El inoperante Jirafa Ardiendo Por cabello Por la chucha Mira, yo lo encontré primero Mira, todavía no suena Imagínate que es un incendio Imagínate que es jirafa ardiendo Debería estar excitado Erecto Horrible Amiga de Temuco Te enviamos un gran abrazo Un besote gigante Gracias por existir Muchas gracias Dios te bendiga Te queremos, amiga Chao, chao Si querías llamar antes de que se terminara Suerte, chiquillos Gracias, chao Te diste cuenta que ella habló de lo que quiso Sí, me gustó igual Sí, como eso es una buena dinámica Hagamos eso ¿En qué tema no alcanzaste a portar y quieres aportar hoy? O que hablen de lo que quieran hablar y nosotros les seguimos Nos sumamos a la conversación y vamos haciendo preguntas con respecto a eso Mucha gente quiso llamar cuando hablamos, no sé, del día de la madre No alcanzaron a llamar Entonces ahora pueden contar la anécdota Sí, porque hablen de lo que quieran y nosotros nos vamos sumando y les seguimos la conversación Me gustó Ya no me quiero ir ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenas tardes! Le dije a la Marta y ya no me quería ir Buenas tardes Nos estamos pa' tu huevé hoy Eso fue lo que me dijo ¿Te dijo nos estamos pa' tu huevé? Sí, nos estamos pa' tu huevé, te aviso No, pero está bien ¡Aló! ¡Aló! ¿Con quién hablamos? Con Felipe ¡Felipe! Está mintiendo esta persona, no se llama Felipe Sí, ¿por qué pensaste el nombre? Porque estoy preocupado en otra cosa Es que, bueno, estoy en el trabajo ahora Entonces igual Quería hablar con ustedes, hombre ¿Cómo? ¿En qué trabajas, amigo? Mira, yo trabajo en una bodega de vino Cirujano ¿Por qué no haces bien la pega, hombre? Que es lo único que se te pide para lo que se te paga Dentista, que es un tratamiento de conducto No, amigo, acá estoy Estamos despachando unos camiones De... Con pales de vino Oye, espérate que vamos a interrumpir Porque el presidente va a nombrar al nuevo Bagán de los carabineros No encuentro... No encuentro el canal de la tele General director se llama Feña ¿Ah? Ignaro General director General director Calmado, aquí estoy Vamos Mira Y quiero agradecer Cramer El esfuerzo El trabajo Y la dedicación Con que ejerció su cargo De general director De carabineros En el día de mañana Se va a publicar el decreto Que pone término A la tramitación De ese proceso Y quisiera hoy día Compartir con todos mis compatriotas Compartan, nomás Que he decidido designar En el cargo de general director De carabineros de Chile Al general Luis Viva Mario Rosas Córdoba Al general Actualmente El general Se desempeña Como director de bienestar En la institución Y que a partir de mañana Se desempeñará como General director De carabineros de Chile Ya ¿Cómo se llama? El general Mario Rosas Córdoba Mario Rosas Córdoba Mario Rosas Muchas funciones Busquemoslo en Instagram Gracias presidente Muchas gracias Ahí está Mario Rosas Es el nuevo general De carabineros de Chile ¡Sashiri! ¡Somos el mejor país de Chile, hermano! Me encanta el himno de carabinero Porque como que todo lo que dice Es irreal Siete de la tarde Con diecinueve minutos Estuvimos en vivo Cubriendo a El nombramiento Del nuevo general Director de carabineros de Chile ¡Hermano! Ya, amigo ¿Vamos al teléfono? Va, estábamos con una persona ¿Aló? ¿A qué velocidad? Aquí estoy Aquí estoy Ah, ¿verdad que estábamos contigo? Disculpa, oye Disculpa, simpático Oye, quería Mira Agradecerle por las tardes Chiquillo Puta, al Peña Me hace A reír de hartos Bastante Muchas gracias, amigo A Caroquita También, Caroquita Hace reír de hartos A Caroquita A Caroquita No, hablando en serio, chiquillos Puta, muy buen programa Una data que Caroquita Marche Pero bueno Así como se va a llegar a otro Pues, compadre Así es la vida, amigo Sí Está más grande Nadie Irreemplazable No, qué bueno Que se va Porque eso significa Que tiene otros proyectos Hay un crecimiento profesional No, y tanto su derecho Obviamente El hombre Está a disposición De la magia De su área En este caso Correcto Muchas gracias por su palabra Gracias, amigo Gracias No llenaste de emoción No No, para qué tanto ¿Cómo para qué tanto? Si fue eso Para qué habla así Si no quieres que la gente se emocione No seas imbécil, hombre ¿Por qué? ¿Quieres que haces que Dices cosas que Emocionan Pero no quieres que la gente se emocione? Después de todo eso No sea imbécil No sea imbécil Ya, ¿sabes qué? Le voy a cortar ahora Un abrazo Un abrazo, amigo Un abrazo Muy bien Ya, nos vamos con Amy Winehouse De vuelta Pongámonos serios Siete de la tarde Veinticuatro minutos Oye tú Sí Hola, ¿qué tal? Hola, hola ¿Qué tal? Sí que pongámonos serios Te acompañamos Seguimos al aire Por la 101.7 Amigo, tenemos que saludar A nuestros auspiciadores Ya ¿Ahora ya? Ahora ya ¡No se diga más! ¡Decímelo todo! No mueves la pantalla para acá No pongo que se te pide Por Dios, cabello ¿Tú podías hacer esto tú solo? ¿Tú podías hacer? Yo venía, güey Ay, sí Hay crisis en el equipo Camarín dañado No, gente Camarín dañado acá Bombero violento Yo te quiero mucho Bombero Te admiro Porque siento que eres una persona Proactiva Y trabajadora Y igual ser humano Te quiero mucho ¿Me puedes dar un abrazo? No, qué asco No se den abrazo aquí Si alguna vez estoy en un aprieto Me gustaría que tú me salvaras ¿Y si estás en un aprieta? Nuevamente BTR te invito a vivir los tres días más emocionantes del año en Lollapalooza 2019 Viver Festival más grande de Latinoamérica el próximo 29, 30 y 31 de marzo en el Parque Ojinns Eres BTR Eres Lola BTR Vívelo hoy 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 El teléfono Lo léame Lo léame Lo léame Supertrump dice Escuché el 95% de los capítulos de Belmón Vámonos y nunca me atreví a llamar Siempre fui oyente psicópata que escuchaba nomás Abrazos amigo Supertrump entonces ¿Pueden creer que aún hay muchas personas que no saben preparar un mojito? ¿Cómo puede ser posible una cosa así? No te puedo creer de lo que estaba hablando hoy Para que no se les olvide cómo hacerlo Se los voy a explicar tres veces Bacardí, limón, menta, jarabe de goma, soda Bacardí, limón, menta, jarabe Bacardí, limón, menta, jarabe de goma, soda Bacardí, limón, menta, jarabe de soda Bacardí, limón, menta, jarabe de goma, soya Bacardí, menta, limón, jarabe de goma, sésamo Bacardí, limón, menta, jarabe de goma, queso Philadelphia Bacardí, limón, menta No, porque limón no trae Bacardí, menta, jarabe de goma, paprika Limón ¿Cuál es la paprika? En la paprika, el ají color No, eso no Oye, bueno, sin Bacardí, limón, menta, jarabe de goma, soda Este verano, que no se te olvide nada Porque sin Bacardí no es mojito Por supuesto que no es mojito Buenísima la receta, amigos ¿Qué es lo que viene ahí? Ahí viene el anuncio de Mitsubishi Bacardí ASX desde 10.490.000 pesos Ahora en versión automática, 4x4, 12.490.000 pesos Mitsubishi Motors, drive your ambition Oye, el número de WhatsApp es el más 569-587-92865 Caballero dijo que están dejando puros comentarios pesados Así que portense bien ¿Están dejando comentarios pesados? Ahora secreto Olvida lo que dije ¿Pero por qué pesados? Edo No es necesario, igual Ya me han tirado mierda 4 años ¿Para qué? Los últimos dos días ¿Para qué preguntas? Amigo, continúemos Por lo igual Mejor por lo igual Por lo igual ¡Continuemos! Así como Harvard y Stanford Universidad Mayor Es la primera universidad latinoamericana En ser parte de la red de escuelas Design Thinking El método creativo de emprendimiento mundial Que revoluciona la forma de crear, innovar y emprender Descubre más en TheSchoolMayor.cl Universidad Mayor Para espíritus emprendedores Mira Feña, tengo el audífonos puesto ¡Eso! Siempre listo compadre Siete de la tarde, treinta y siete minutos Pongámonos ellos Está entrando a tierra derecha Vamos al teléfono Tierra derecha Que nos quedan Es que eso cuando se dice cuando las carreras van terminando parece ¿Cierto? Pero para de decir que sacaba el programa No La instrucción de Martina fue clara Son veinte para las ocho El programa nos sacaba Son veinte para las ocho Y no entregar ese mensaje Son veinte para las ocho Por eso lo digo Un cuarto para las ocho ¿Tú sigues feño o no? Yo de la radio, sí Pero en el Pongámonos seguido No tengo idea ¿A quién te gustaría que traigan como partner? A tu mamá Pero viene por el programa aquí Tú sabes Tú sabes A mi mamá le gustaría compartir contigo Aquí o en cualquier parte Lo sabemos Ajá Lo sabemos Es un secreto que tenemos Ya Vamos al teléfono Dos, dos, tres Ocho, uno, veinte Cincuenta El número Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos? ¿Por qué? ¿Ya está cuándo ya? ¿Aló? ¿Cómo te llamas ahí? Nombre, ciudad Alejandro De Iquique Gracias, genio Maestro Alejandro De Iquique Ochenta y nueve punto siete Los cuarenta En Iquique Guacho, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien Estoy trabajando todavía ¿Hasta qué hora trabaja? ¿Hasta qué hora tiene turno? Yo trabajo hasta las nueve Yo vendo agüita, hermano Agüita purificada Ah, buena ¿Pero así a domicilio? Sí, para domicilio Reparto a domicilio ¿Los bidones grandes? Sí, son mismos De veinte a quilos Perfecto ¿Cuánto hay un bidón? Acá, mil quinientos Domicilio En cualquier lugar de Iquique Buena ¿Mil quinientos Veinte litros? ¿De agua Realmente purificada? Ajá Realmente purificada ¿Y qué propiedades tiene? ¿Ah? ¿Qué propiedades tiene El agua purificada? Es que acá el agua Está muy contaminada Por el tema de las mineras Si tú tomás agua Allá Tenía una colitis Por seguro Un tío mío Tuvo una empresa De agua En Iquique El agua purificada ¿Ya? Buena Quebró Y quebró Un año Quebró la empresa Dijo El tremendo negocio El gran negocio Quebró Después de que una Una paloma Cagó el estanque De agua purificada Se pudrió todo Oye Ya que Estaban diciendo Que era tema libre Yo quería hacer Una acotación Sobre el tema Acá en Iquique La celebración de Navidad ¿Qué pasa? Muy bien Polémica Al tiro Atado No No es que sea polémica Mira acá en Navidad Acá se hacen Los famosos Pascueros Acá hay las empresas Se juntan Hacen unos carros Legóricos Pasean por la ciudad Se tiran pastillas A la gente Y le llevan Los regalos A los niños De las empresas ¿Ya? ¿Y cuál es tu que Amargado? Que está todo bien No, eso está bien Pero que Supongo que van tirando Pastillas En los caminos Y los niños Son inocentes Pues en vez de que ellos Pasen lento Y le tiran las pastillas Cerca de los niños Tiran a donde cayó Nomás Y los niños Se tiran a la calle Hasta recoger Pastillas Años atrás Había muertes En los niños Por lo mismo ¿Pero qué pastillas Tonaril? Están tirando No Bueno, acá se dice pastillas Son masticables Ah, dulces Los cabros Están todos drogadictos Allá en Iquique Están tirando pastillas Y la weá No, porque La gran cosa sería Que los pasajeros Pasen como más lentitos Y le tiren las pastillas Cerca a los niños Porque tiran en la calle Y un cabrón chico De tres, cuatro años No te va a pensar Que lo pueden atropellar Como va a usar la pastilla No, inocente Oye, ¿y esa actividad ¿Qué la hace? Las empresas Todas las empresas Se organizan Los trabajadores De la empresa Por ser eso Y si mejor amigo Tiran Tiran a los niños A las pastillas Es como una especie Una piscina De pastillas Para los niños Se suben arriba Al camión Y de a dos pascueros Los van tirando Para abajo ¿Cachai? A los niños O mejor los mojan Y que caigan A la pastilla Eso más seguro O también puede ser Que mojen a los niños Y cuando pase Y le tiren las pastillas Y las pastillas Quieren pegar A los niños Niños mojados No suena bien El festival De niños mojados En Iquique Sonalo Michael Jackson Mójalo Mójalo 2019 Mójalo Vamos DJ Karadima Ponle play Ya entonces La empresa Que sea más considerada Con los cabros chicos Y te irá a los dulces Más cerca de la brea Lo que pasa es que Yo creo que la empresa Contrata a un nuevón Que anda vestido De viejo pascuero Que anda apurado Que tiene que irse Para la casa No, si son Eso lo hacen Las mismas personas Que trabajan Y como te digo El drama Es que pasan Y tiran No se preocupan De eso Yo que trabajo Manejando todo el día Pucha Uno lo ve Como riesgoso Para los niños Si, yo viví Ese tipo de fiestas Y es verdad Aparte es como Es como desorganizado Desordenado Una vez me cayó Un koya Que en la frente Y fue No, si no Me parece chistoso Es doloroso Oye Pero En Vaya venida Hay que hacer El show Bueno que hay Teatro ¿No? Pero amigos El teatro No está listo Lo que está listo Es el frontis Del teatro Ya Púnala Falta todo el interior Alega la talcalde ¿Y el Gavina? Lo que pasa es que El Gavina Arrendar el salón Del Gavina Es muy caro Por lo tanto La entrada Tendría que ser Muy cara Y ahí Mala onda Para la gente Y que la gente No se sabe comportar Dijeron Y no podrían poner Un hotel Para que lo hicieran Tira los cúmas De allá Aparte que Dijo el Edo Yo fui una vez A actuar al Gavina Y es cómodo Porque hay que encarpar Y queda feo El mono No se ve bien Si me acuerdo Que viniste al Gavina Yo quedé sin entrar Se vendieron súper rápido Pero amigo Apenas tengamos El lugar para hacer el show Iremos con el Edo O sea yo le aviso Para que vaya Ya ¿Quieres ir conmigo? ¿Ah? ¿Quieres ir conmigo? Tengo grande y quique ¿Quieres venir a probar La guinda acá? Sí, po Obvio Hay que ir a probar A todos lados Amigo Un abrazo Que le vaya bonito Ya Amigo Si me invitas Yo te acompaño Por supuesto Y quique ¿Aló? Sí, po Obvio ¿Aló? Buenas tardes Tukutu ¿Cómo estás? ¡Racata! Ya ¿Cómo están chiquillos? Todo bien papi Bien Bien Qué bueno Me alegro Me alegro ver Que están exitosos En la vida chiquillos Quiero empezar con eso ¿Por qué? Me alegro Es un logro Que ya los quiero Desde el 9 de marzo Del 2015 Que los quiero Oh, qué cosito Qué lindo detalle Emocionar la fe Así que Sí Primero quiero marchar con eso Y segundo Como es tema libre Sí Y como es fin de año Y todo lo demás Siempre se hacen resúmenes Rememorar un capítulo Que fue excelente ¿Cuál? Puede ser o no ¿Cuál pues hombre? ¿Cuál pues hombre? Tanto suspenso ¿Tú crees que adivinemos? ¿Para mencionar una hueá? Llevamos cuatro años Haciendo el problema Pero vamos a guardar Un capítulo El parte en vivo El parte en vivo El parte en vivo No sé si fue tan buen capítulo ese Pero por lo menos Esa parte estuvo buena Es que salvó todo el capítulo Porque fue buenísimo Buenísimo Más encima el compadre Llorando prácticamente al Paco Fue buenísimo Y mintiendo No Estaba hablando con mi mamá Son de los grandes capítulos Que escucho ahí De Almonacet Verdad Muchos saludos Al Felipe Almonacilla Todos los cabros Que han subido los programas Del Pongámonos Serios En todas las páginas de YouTube Sí Gracias Yo pedí de regalo de Navidad Una entrada para el 1 de Febrero En Montichelo Así que espero que el viejito Me cumpla Así que vamos a estar ahí Con toda la familia Si Dios quiere Yo te sugiero asistir Porque va a estar muy bueno Y podrías llegar a Feñita Para que ponga música ¿Cuándo es? Déjame ver la agenda ¿Puedes? ¿1 de Febrero? Podría ¿Sí? Podría Creo Ahí estaremos viendo la agenda Compadre Sería bueno Sería bueno Oye Ni siquiera me había presentado Soy Ariel del Taxi Y el auditor de la radio De todos los programas Bueno amigo Ariel Que le vaya muy bien Gracias Ariel Un abrazo Arielito ¿Cómo te ves? Arielito o Arielcito Arielito Taxi Scout En mi Instagram Arielito Taxi Scout Arielito Taxi Scout Sí porque el taxi Trabajo en el taxi Y los sábados Soy dirigente scout Es como Es como nombre de Bedeto O nombre de O de Pero no Yo soy Arielito Taxi Scout Es como el nombre de Taxi Boy O de No soy Bedeto Que les pega a las mujeres En los autos Y eso sí que no Bien Arielito ¿Qué fue de ese pelanas? Se fue de Chile ¿Se fue de Chile? Si lo expulsaron Estaba irregular La dura Así es compadre ¿Cómo se puede hacer escándalos En la calle Si está irregular? Para que diga chispos Compadre Así es la cosa Se hace lo que quiere En este país Además decirlo Las noticias están ahí En la palestra Está entretenida La noticia Sí se hace lo que quiere Está entretenida Arielito Taxi Scout Un abrazo para ti Arielito Taxi Scout Un abrazo chiquillo Oye Los quiero Te queremos mucho amigo Gracias Beso en el orto Gracias Que tenés ahí Sudado en tu taxi Un abrazo amiguete Exageré Exageré Perdón Oye Feña Podemos Mencionar un panorama Sí obvio Un buen panorama Hoy tenemos Blue Sessions En El cierre de temporada De Estas sesiones En el Bar Gres Entrada general 3.500 pesos Y Reservas en Reservas Arroba Bar Gres Con Z Con Z Punto CL Son unas sesiones Que se están haciendo Amigo ¿Por qué no nos cuento un poco? ¿Te gusta el blues? Ah ¿Te gusta el blues? Soy más de green Muy bueno ¿Me estás faltando por el color? No Me encanta el blues Soy bien fanático del blues También Por poniendo tu cumpleaños blues Sí Por eso se da toda la gente A la once Sí Hay blues Hoy día Viernes 21 de diciembre A las 23 horas En el Bar Gres ¿Dónde queda el Bar Gres? Queda en la esquina De Antonio López de Villo Con Constitución En Barrio Villavista Barrio Villavista ¿Y usted toca ahí amigo? Sí Hoy día voy a estar tocando Con la chimba blues Y con Sirius Business Vamos a estar haciendo La última jam session Del año Y bueno Todos invitados Es un panorama súper bueno Va a la escuela de blues De Santiago Van distintos instrumentistas Bien reconocidos Y siempre llega de sorpresa Algún buen exponente Del blues nacional Así que todos invitados Hoy día Buenísimo La chimba y Sirius Business Tocan hoy en la Blues Sessions Cierre de temporada En el Bar Gres ¿Puño no tenía idea de esto? Son unas sesiones muy bacanas Que se hacen todo el año Y el próximo año Se hacen siempre el mismo día Mira La programación siempre se publica En las redes sociales De Bar Gres Y también en la chimba blues Que son los organizadores De este evento Y la convocatoria está Te va a encantar amigo Anda Incluso para la gente Que está iniciándose en el blues Hay una escuela de blues Bien interesante Que se hace los fines de semana Hay clínicas de blues Que se hacen en distintos Tiendas de música Cosas así O sea El movimiento está Una raja Me encanta ¿Tú fuiste? No ¿Pero quieres? ¿Vamos? Sí Yo quiero ir Vamos juntos un día Vámonos juntos Gracias Guacho Vámonos juntos Espérate, espérate, espérate Vámonos juntos No Perdón Me engañaste Ya Oye Muchas gracias por el dato Por la droga Oye Tenemos que mandar un saludo A unos amigos Que están escuchando el programa Nico Soto La Bea Vilches Y Joaquín Flores Y al Seba Troncoso Que son fanáticos del Pongámonos Serios Así que saludos para ustedes Abrazos Y tenemos Vagualidad Que nos viene a ver Así que chiquillos Si alguien se quiere despedir Mandar saludos Si alguien quiere acercarse Oye, qué ánimo La persona que habló recién Va a mandar saludos Sí, voy a pasar el dato De la playlist Vagualidad Es una playlist Que hicimos hace un tiempo atrás La hice hace un tiempo atrás Colaborativa Y mucha gente Le ha puesto música Tiene harto seguidor En Spotify Y más tarde La voy a publicar En el grupo de Real Pongámonos Serios Para que la gente la siga Tiene casi mil seguidores Sí Bueno Bastante Listo nomás Ya Amigo Nombre ¿Cómo está? Hola, hola Soy Miguel Ángel Y un saludo a los chiquillos que están acá Al Pato ¿Cuánto voz no tiene nada que ver contigo? No ¿Por qué? No, la que vos es una voz mucho más De pito Sí Horrible Ya, vamos de nuevo Perdona Horrible ¿Saludos para quién? Ya Al Edu Al Pato ¿Nombres chiquillos? A Diego ¿Para qué le van a enviar un saludo si están aquí mismo? Para que se conozca Hola, ¿cómo te das? El Ñepeco La Daphne La Michelle Saludos, hola Michelle Y paso un dato Un datito Que yo hago stickers personalizados para WhatsApp Que yo les hice a ustedes No me pescaron Yo los tengo No me han dicho nada No sabía que eras tú Muchas gracias Yo lo hago ¿Cómo escribiste a mí? También Ah, sí Te hablamos Sí, bacán Ah, no, no Me ignoraste incluso Entonces me escribió otra persona Claro Ay, no me hagas esa pregunta Siempre hay que quedar ahí ¿Ah? Siempre hay que preguntar ¿Te respondí? No No Es como triste en todo caso Que pregunte Gracias, amigo No descansé Salú también a mi polola que Me dejo No, mentira ¿A tú es? No, a mi polola que está comprando regalos de Navidad Así que, bien por ella Con el pololo Ánimo Mucha buena vida Ya Eso Gracias, amigo, por la visita Oye, gracias por las donitas ricas que trajeron hoy Buenas las donitas Nunca había habido Amigo Como cuatro cajas de dos Otros auspiciadores Vámonos Vámonos Vamos Con Manpower Ahora puedes estudiar gestión logística integral en CFT Manpower Toda la trayectoria, respaldo e inglés Que pide el mundo de hoy para hacer más Infórmate sobre descuentos y becas en www.cftmanpower.cl Cheek Extreme Tree Ultimate Cheek Extreme Tree Ultimate La afeitadora con 50% más de banda lubricante Y tres hojas flexibles que se adaptan perfectamente al contorno de tu cara Cheek Extreme Tree Ultimate Tan suave que no creerás que es una desechable Cheek, libera tu piel Sí Que no dije... No, perfecto, amigo, ya salió, perfecto Cheek, Cheek, Cheek Ahí estaba ¿Qué es para ti la PSU? Feña Un trauma, ya lo sabes Bueno, para nosotros significa prueba Saiyajin única Sea un verdadero guerrero en este mundo junto a preuniversitario Tesla No más de dos alumnos por clase y solamente profesores titulados de la Universidad de Chile Con 850 de puntaje todos los años Porque efectivamente dan la PSU todos los años para mostrar que son bacanes Y atención, CD es en Santiago y Antofagas Hasta más info en preuniversitario Tesla.cl Hola, que ancaleta Sí, muchas gracias a Bagualalbo que está ahí en el Twitter Poniéndole, bueno Así como Harvard y Stanford Universidad Mayor es la primera universidad latinoamericana En ser parte de la red de escuelas Design Thinking El método creativo de emprendimiento mundial Que revoluciona la forma de crear, innovar y emprender Descubre más en TheSchoolMayor.cl Universidad Mayor para espíritus emprendedores Correctísimo Hoy el lunes 6 de la tarde, pongámonos serios Como la canción Spider-Man, Spider-Man Ya llegó Spider-Man No te puedes perder en los cines del país La espectacular película animada del más arácnido de los arácnidos Spider-Man, un nuevo universo La película nos presenta Miles Morales, un afroamericano que sufrirá las consecuencias de una araña radioactiva Spider-Man, un nuevo universo solo en cines Solo en cines Oye, la fueron a ver, estaba entretenida Spider-Man ¿La viste tu ego? Muy buena, buenísimo ¿Qué parte? A ver ¿Cuándo pelean? ¿Quién gana? Tu mamá Mi mamá, la verdad Le queda apretada la malla Hoy día venía camino a la radio, Feña Onda pensando en un mundo ideal No te puedo creer En un mundo donde la gente se ame No haya conflictos Y un mundo donde si tú quieres comprar o vender algo Lo hagas de una Sin tanta chimuchina innecesaria ¿Sí? Con esa palabra chimuchina Es posible, pues amigo Es posible Completamente posible ¿Está difícil? Sí No, pero es posible Sí, es posible Porque existe el Lemon Pay Ahí Feña me dice Lemon qué ¿Lemon qué, Eduardo? Pay ¿Qué es eso? Lemon Pay, pues Feña Ya, pues no seas tonto Ah, lo que me dijiste Para comprar Espérate que me estoy diseñando el libreto Lemon Pay, pues Feña No seas estúpido Ah, lo que me dijiste Que era para comprar Lemon Pay, pues Feña No seas imbécil Eso dice el libreto No seas ignorante Bastardo Eso dice el libreto Oye, fuera de broma El otro día vendí un equipo Por el Lemon Pay Amigo Beo ¿Sí? Y la gente Te prometo Fueron a buscarle Se lo llevaron Y me hicieron Me preguntaron Sí, boom Y la transferencia ahí se hizo La raja se pasó No te quedes en el pasado Lemon Pay es una aplicación Para pagar y vender En sitios de artículos usados Pero con la gracia De que no tengo que salir A ninguna parte Porque tiene servicio De despacho puerta a puerta Se puede pagar con tarjeta Hasta seis cuotas Sin interés Te deja devolver el producto Y si viene fallado Bueno, lo devuelves Además, ahora en diciembre El costo del despacho Es de solo 990 pesos Bonito Una ganga Infórmate Y descárgala En LemonPay.cl Nos vamos Nos encontramos El día lunes Seis de la tarde Sí, también quiero pasar El aviso para Punta Arenas Amiguetes Perdón La caí Por la escucha No, de Puerto Varas Amigos de Puerto Varas Voy a estar por allá Presentando Un mundo feliz Para morir Este sábado 5 de enero En el Dreams De Puerto Varas Entradas a la venta Por Ticket Pro Es una buena instancia Para que vayan a pasarlo bien Y también es un buen regalo De Navidad Se meten a Ticket Pro Imprimen la entrada La ponen en un papel de regalo Y se la ponen ahí En el arbolito A su ser amado Ser querido Dios Un mundo feliz Para morir Stand Up Comedy Ya Nos encontramos el día lunes Con el último capítulo Del Pongámonos Serios Que les vaya bonito No es el último capítulo Del Pongámonos Serios Abrazos Del Pongámonos Serios 2019 Abrazos Que tengan buen fin de semana Y la Disco Inferno Hoy Mañana Está entretenida No se la pierdan ¿Por qué ha durado tanto La Disco Inferno? ¿Por qué en ese horario No van otra cosa? ¿Por qué no te gusta Bailar a ti? ¿Por qué no te gusta Bailar? ¿Por qué ha durado tanto? Si no tiene Porque le va bien Y lo disfrutamos todos Bailando La música de los DJs DJ Maxi Grande DJ Maxi DJ Hinojosa DJ Chororoiz DJ Feña Salida Ya, amigos ¿Nos podemos ir? ¿Ah? ¿Podemos despedir el programa? ¿Nos llegamos despedirnos? Mitsubishi Motors